Bueno chicos, como el anterior sorteo funcionó bastante bien, llegamos a la cifra establecida para hacer el sorteo, pues se dará el ganador en este vídeo Y bueno, se hará un nuevo sorteo de 50.000 monedas que esta vez los requisitos son muy simples, simplemente tenéis que dejar un like, un comentario, ¿vale? Un comentario con algo relacionado con el vídeo y muy importante suscribiros al canal que tenéis en la descripción, tiene que llegar a los 1.000 suscriptores Están a llegar a los 1.000 suscriptores, cuando llegue ese canal a los 1.000 suscriptores se dará el ganador de las 50.000 monedas ¿Vale chicos? Y si llega en un solo día, ¿vale? En una sola noche a lo mejor se sortea o se dan dos ganadores Así que chicos, os deseo suerte ¿Quieres conseguir monedas para fichar a estos jugadores? En MMOCS tienes la solución Y si tienes una duda, un tutorial tienes en la descripción Multiplica tus monedas en utcoinbase.com, tenéis el link en la descripción Un saludo y mucha suerte Y muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos a este pedazo de truco Donde vamos a aprovechar los jugadores que nos regala EA Sports ¿Vale? Que la mayoría de los sobres que nos den seguramente sea una mierda Vamos a aprovecharlos para conseguir sobres totalmente gratis Podemos conseguir unos 5 o 6 sobres gratis Dependiendo de los sobres que vayáis a abrir Y bueno, en el caso de que tengáis el sobre Ultimate gratis Que es en mi caso, a mi me lo dieron Lo abrí en directo si os acordáis Pero bueno, no toco nada, no puedo descargar el directo Así que he cogido el vídeo de otra persona De un gear aquí que lo ha cogido Y bueno, pues es un sobre de 125.000 El mío, vamos, es prácticamente lo mismo Bueno, ahí es lo que pone Que te regalan un sobre de 125.000 Y tal Y bueno, pues enhorabuena Y todo eso Lo podéis hacer desde compañero o desde cualquier sitio Bueno, este tutorial va a consistir en unos cuantos pasos Tenéis que cumplir los pasos Vais a ver como Gastándoos por lo mejor 5.000 monedas Pues os abrís unos 6 o 7 sobres Y son 6 o 7 sobres Bueno, se ha incluido un IF asegurado Os aviso que incluye un IF asegurado Y luego el IF asegurado Toca, mira Bueno, aquí canjea el chaval Te da una equipación Que yo tengo 2 Porque como tengo la cuenta del FIFA 17 Pues tengo 2 Y bueno Pues aquí es Lo primero que tenéis que hacer es abrir el sobre Si tenéis el sobre 125.000 Como tengáis un sobre peor O no va a ser tan fácil hacerlo Aún así puedes abrir sobres gratis Pero no va a ser tan sencillo Bueno Le damos al sobre 125.000 Vale Importante Y bueno Pues en este caso Al chaval a ver que le toca Aquí Es un panel Y bueno Pues le toca Coulibaly Medio 84 Que para el IF asegurado Os voy a explicar Porque viene muy bien A ver cuantos paneles le ha tocado Le ha tocado 1, 2, 3 3 paneles Vale 3 paneles bastante buenos Y los demás jugadores son jugadores malos Vale Todos esos jugadores Todos esos 25 jugadores Van a ser capaces De hacer 5 sobres de mejora Plus Ahora os voy a enseñar Por qué Bueno Esos 5 jugadores Los vamos a utilizar Bueno Como veis aquí Tenemos el sobre de IF asegurado Vale Me he puesto a hacer el transferible Pero aviso que el transferible No merece la pena No renta Y tendréis que gastar monedas La idea es que os salga casi gratis Entonces Pues ignorar eso Y hacer el intransferible Vale Bueno Se necesitan 2 medias 84 3 medias 83 Y el resto de medias 82 En total te gastas unas 5000 moneditas solo En un sobre de IF asegurado Vale Que si tienes IFs intransferible Ya te sale gratis Pero bueno Es un sobre de IF asegurado Te dan un IF Que vale 10.000 monedas Y te ha costado 5000 monedas Entonces podría decirse Que te ha salido gratis Ese sobre Bueno La cosa es Que en el sobre A mi me tocaron unos cuantos paneles Son paneles malos Vale Paneles de medias 83 Luego tenía también alguno de 84 Pero bueno La cosa es Antes de hacer el sobre de IF asegurado Que seguramente todo el mundo haya dicho Vamos a hacernos el sobre de IF asegurado Vamos a ver esto No Tenéis que ir a la mejora superior Mejora oro plus Vale Importante mejora oro plus En la mejora oro plus Os piden 5 jugadores Vale 5 jugadores brillantes De media Da igual la media Pero 5 jugadores brillantes Y os acordáis En el sobre de 125.000 Cuantos jugadores brillantes Así Que no usados Nos han tocado Vale Pues esos jugadores Los vamos a poner Y luego A mayores Ya ponéis jugadores normales Vale Yo no voy a poder ir a Santander Porque como va a salir el SVT de la Santander El mes que viene Pues da igual La cosa es muy simple chicos En resumen Lo que os estoy explicando Es usar el sobre 125.000 monedas Que os ha tocado Para poder hacer Más sobres Y abrirlos Son mejoras plus Son mejoras muy tochas Ahí te puede tocar cristiano Ahí te puede tocar agüero Te puede tocar un icono Te puede tocar de todo Te puede tocar también Lo que busca todo el mundo Son paneles Para hacerte el SVT de IF asegurado En mi opinión chicos No merece la pena Hacer el SVT de IF asegurado Pero yo lo hago por el vídeo Para que quede bien Y para que Si alguien está interesado En hacer el SVT de IF asegurado Pues se vea antes este vídeo Para que así le salga más barato Bueno Como veis Pues me he guardado Unos cuantos Vale Entonces es Ir haciéndolo todo el rato Vale El resumen es Simplemente Pujar 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 Y guardarse Cuatro sobres Me gasto Yo que sé Me gastaría Pues 2.000 monedas Por sobre Y 2.000 monedas Por una mejora plus Que te cuesta Unas 6.000 O 5.000 monedas Pues Joder Te sale gratis esto Entonces bueno En resumen Por 10.000 monedas Te abres Cuantos sobres Te abres Por 10.000 15.000 monedas Te abres como 7-8 sobres 7-8 sobres Que te aseguran un panel Casi Así que bueno Encima te abres el sobre ultimate Que gracias a ese sobre Podemos hacer todo esto Porque de no ser por ese sobre Olvidaos de hacer cualquier cosa Y bueno Pues eso Tenéis que Guardar los jugadores Los pujáis Os lo lleváis en puja Entre 100 monedas Podéis hacer cálculos Y veréis como sale barato O sea que si tenéis 10.000 monedas En vuestra cuenta Os podéis hacer esto Podéis hacer esto Tranquilamente No hace falta Tener mucha moneda Para abrir estos sobres Y bueno Pues ya está Simplemente Usamos aquí Los jugadores Vale Aquí reinicio un poco El OBS Pero bueno Aquí me veis Buscando los jugadores Busco ligue 1 Coloco los normales Que tengo ahí unos cuantos Vale Coloco los normales Y luego voy inmediatamente Y pongo De oro Menor a mayor Y ahí pongo las medias 76 Hasta que arme media 81 82 Que son las medias Bastante curiosas Las medias si que son curiosas Pues hago esto Y como veis Es muy fácil Coges 40 de química Y ya está Ahora vais a ver los sobres Lo que ha tocado en los sobres También No os preocupéis Que a continuación Vais a ver lo que ha tocado en los sobres Pero vamos Que es que los sobres Los sobres Yo mi suerte hoy Es una suerte muy mala La verdad Pero bueno Os lo voy a dejar Para que veáis más o menos Que si que tocan paneles Y esos paneles Pues lo vamos a utilizar Para otra cosa Pero bueno Ahí veis Tenía esas monedas También a lo mejor Os dejo la ronda de sobres Bueno la ronda de sobres De 100.000 No creo que os deje Porque Muy lamentable Pero bueno Ahí lo tenéis Ahora os voy a Voy a hacer un corte Y voy a enseñar Lo del if asegurado Chicos Y bueno He hecho el corte Tenemos aquí Los media 82 Que la combinación Ya la he explicado Al principio del vídeo Y simplemente Tenéis que poner 6 media 82 2 media 84 Que es lo que Lo que toca al principio Visteis en el vídeo 2 media 84 Que tocaron Y luego Por los media 83 Que habrán tocado En el sobre Pero claro Antes de haceros El SBC de if asegurado Muy importante Tenéis que abrir Las mejoras de oro plus Es muy importante Yo me he abierto 4 Os da para 4 o 5 Si tenéis suerte Os puede tocar En los 5 paneles Si tenéis muy mala suerte Os puede tocar Solo en 2 paneles Pero bueno Os puede tocar un caminante Os puede tocar un icono Ya he dicho Os puede tocar un Ronaldo Os puede tocar un montón de cosas Entonces No desaprovechéis esa oportunidad Y aprovechar estos consejillos Que os estoy dando Para ver si tenéis suerte Si os toca algo bueno Pues decídmelo en Twitter Que seguramente a alguien Le toque algo muy bueno Así que chavales Decídmelo en Twitter Muy importante Si os toca algo así Mediadamente tocho Y bueno Pues ese es el truco chicos El if asegurado Ya os resumo Me ha tocado Medio 82 Una mierda Y bueno Esperemos que tengáis suerte vosotros Pero vamos Que if asegurado No me voy a hacer Ya nunca más Y sobres en ronda de sobres Pues puede que mañana Me habrá otra Pero vamos Que me he gastado 500.000 monedas Y he perdido 250.000 monedas Así que Ya habéis visto Pero eso si He abierto Un montón de sobres De 100.000 Bueno chicos Y como bonus clip Os quería dejar unos sobres Que veis que me tocaron Abrir Jesús Los de 25.000 Que abrí Bueno me abrí Un montón de sobres La verdad Hubo un montón De paneles Pero en resumen chicos Os digo que si tenéis Pocas monedas No abráis estos sobres El mercado Está bajando en picado No tocan caminantes Por lo visto No me tocan Y un caminante En estos sobres Tocan jugadores así Que bueno A ver Lo piensas Y si es un sobre De 12.000 monedas Y pierdes apenas Unas 5.000 Tú lo piensas Y hostia Renta No es lo mismo Que abrirse un sobre De 100.000 Y perder 80.000 No sé si me entendéis Lo que os quiero decir Que bueno Más o menos Lo que está pasando Ahora mismo Si abres sobres En rondas de sobres Que vamos Que te toca Vamos La probabilidad De han bajado Por lo visto Pero en los sobres Pequeños Yo creo que sí Que merece la pena Abrirse algunos Porque Oye Que puede tocar la flauta Ha habido iconos En sobres de mierda Como esto Entonces pues chicos Os invito a intentarlo Intentar abrir algún Que otro sobre de estos Y bueno A esa es suerte Yo en mi caso Pues he perdido 250.000 monedas Esta tarde Abriendo estos sobres Pensaba que me tocaría Algo que valiera Yo que sé 100.000 monedas Incluso No me ha tocado ni eso Pero bueno Me han ido tocando Cosillas pequeñas Que he ido vendiendo La mierdecilla La acabas vendiendo Y bueno Pues te sacas algo de monedas Pero vamos Que No renta chicos Si no tenéis monedas No hagáis pack opening Si tenéis ya el equipo hecho Pues no tengáis miedo Hacer pack opening Y ya está Que tenéis que perder Nada La cosa es Que el FIBA está para disfrutarlo No para amargarse Con un juego Así que nada chicos Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Vengo con Nico Haciendo un rap mítico Y no típico Tus problemas con estos vídeos Yo te los mitigo Cuando el juego pongo Y el mando recojo Nico lo revienta Con el FIFA 18 Abre sobre sí Pero de forma alucinante Corre la maratón Porque le salen caminantes Yo soy un amante De lo que te toca Pero si no mola No es tu culpa A veces nos trunca El factor consola Únete al canal Si quieres SBC Esto solo son las rimas De un MC Suscríbete O te morderá el gallo malvado Antes de haberte levantado En un nuevo amanecer Únete al canal Si quieres SBC Esto solo son las rimas De un MC Suscríbete O te morderá el gallo malvado Antes de haberte levantado En un nuevo amanecer ¡Gracias! ¡Gracias!